SOMETE ¿Estás grabando? ¿Cuándo? ¡Muy bien! ¡Mi cargador! ¡Mira, ayer cofinaste! ¿Estás grabando? ¿Cuándo? ¿Estás grabando? ¿Quién es el Saitario? ¿Eso cómo se hace? Pues nada, cuando nos den tienes que venir y ponernos una cinta ¿Me vais a comer la punta? Vamos a ir al coche Tenemos francotiradores, ¿eh? ¿Somos un equipo de asalto? Claro, como el Tut se ha ido en el otro equipo Hostia, es verdad, que eras un snipe El snipe es desequilibrado, pero como se tiene que hacer partidos... Ya ha empezado la partida Oye, pero ellos no tenían que ir hasta su respawn ¡Ah, no! ¡Qué putada! Oye, nuestro respawn que era para ahí, para arriba, ¿no? 2 ¡Oye, nuestro resumen! ¡Nada, una vez no va a más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! y y y y y y y y y Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. La tierra en la casa de mi casa. ¿Estás allí? Mientras de aquí en donde estoy yo Caminar recto Aquí conduz, negativo Vale, voy a hacerle señuelo Gracias por ver el video 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 ¡Ale, que cabrón ¡Suscríbete! 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 Estoy en el mortero Está puesta la bandera Veo dos tangos En donde estaba la primera bajada A mano derecha detrás de las casas Están agachados en la madera El mortero está limpio ¿Dónde está el oso? Limpio, limpio Vale ¡Cabrón! ¡Qué emocionante! ¡He matado a vosotros conmigo! ¿Sí? El tonto es como un regalo de Dios Voy a intentar llegar al primer mortero Y defender la posición hasta que lleguéis Vale, vale, vale Ecos 3 es detrás de las granjas Vale Por donde nos hemos... Por donde nos hemos pequeñito Cuidado, está aquí a la izquierda Voy a correr adelante Cúbreme Dispara cuando te diga Vale, 3 1, 2, 3 Que soy yo, Slipp Que soy yo, Slipp Y ya, 2, 3 Acacaremos va a tener... Ahí es... El córreo glopo... El... Va a ir... Pero está bien Vosotros tres por aquí Yo voy por la de justo debajo Así hacemos un poco los dos lados ¡Eh! ¡Qué cabrón! Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado fregando Te he visto la pierna antes de salir ¡Voto, voto! Sí, sí ¡Ripa, ripa! ¡Vale! 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 Te lo juro, pensaba que eras Slip Y yo, Slip, que soy yo Pero bueno, me llegaban para arriba ahí un poquillo Me agachaba así y no había nada ¡Vale, Slip! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Vale! 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 No te lo veo, no se lo veo ¡Lale! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, muerto! Mira, este mortero me ha matado a Nacho, que está ahí escondido en una casa Ya, ya, si estaba esperando a la ayuda Se me ha movido cuando estaba ¿Ya habéis escuchado eso? ¿De qué? Si quiere... Ahora sí Con calma, con calma Cruza y quita la bandera Ya has estudiado un máster para eso, ¿eh? Vamos hacia allí, que esta es la otra Desactivar la bomba, han plantado una bomba, tiene que ir el ingeniero, cogerla, traerla aquí y ya queda deshabilitada Puntos para nosotros y sigue siendo, o sea, los morteros siguen siendo parte del juego Dos por el camino, dos por atrás y dos por el cráter Mejor, es más rápido ¿Sí? Estoy tanto ahí, ahí es un descampado Es por aquí Por el cráter, pues por aquí Yo pondría... Al ingeniero con el médico Porque, para que no se tenga que volver Así pues, ya lo tenemos ahí ¿Vale? ¿Queréis llevar a otra parte? ¿Qué dios, tío? ¿Esta chica? No ¿O cómo lo veis? Pues cuando llega para Pichulo ¿Vale? Atacamos a la vez Vale Os posicionáis, me decís... A Nacho y Manu Mat en posición Nosotros dos atacaremos por dentro de la grasa ¿Por aquí, no? En Nero Parradera Vale Vosotros vais abiertos, vosotros de frente Y vosotros por el camino Abiertos y por detrás Ladrones ¿Vale? Si vosotros posicionáis por aquí, ¿vale? Si podéis entrar por... ¿Qué son estas cosas? Antes de entrar en... Antes de entrar en... No, antes de entrar en... Antes de entrar en... Antes de entrar en... Antes de entrar en... ¡Fuerzo, vuelto, vuelto! ¡Fuerzo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Manu, tío! Es un tiro muerto Ya, última vida Dos bolas Vos tienes el ojito, tío Qué bueno, tío Te viste el patín, tío, es que se ha matado Se ha matado Se ha matado a tío, ¿no? Se ha matado a tío, ¿no? Se ha matado a tío Las bolas a las camas a la que muda Lo siento Muy buena, tío Ahí vi a vos, tío Es que te he visto salir, no sabías si había alguien Y digo mierda, 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 ahí te he visto salir Qué bueno Ha salido, tío Ha salido, ha salido No te preocupes ¿Quién me hubo? No te preocupes ¿Eh? ¿Hací? 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 ¿Y con esto además? ¿Y con esto? ¿Hací? 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 ¿Hací?